Un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿De hecho? Estuvimos viendo algunas reglas de interpretación profética, porque cuando llegamos a Apocalipsis, tenemos que darnos cuenta que es profecía. Y entonces encontramos muchas cosas interesantes, que la profecía no es de interpretación privada, que la profecía es cíclica, que siempre tenemos que ver qué cosas ya sucedieron. De hecho, a los profetas, siempre que se les daba revelación, siempre tenían un cumplimiento inmediato y después un cumplimiento que quedaba para el futuro. Algunas de esas cosas ya se cumplieron, otras todavía estamos esperándolas. Pero es cíclica y estuvimos hablando de que la historia se repite. Y vamos a ver, siempre que leas la Escritura, vas a ver que, por ejemplo, con la vida de José, con la vida de Abraham, con la vida de Isaac, con la vida de Jacob, estas historias están hablándonos de cosas que iban a suceder en el futuro. Por ejemplo, Abraham sacrificando a su hijo Isaac y después Dios proveyendo un carnero, ¿no? Es increíble eso. Pero bueno, estuvimos hablando de que Dios no hace nada sin antes revelarlo a su siervo los profetas. Estuvimos hablando de que la Biblia se define a sí misma. O sea, no teníamos que ir a buscar en otros lados. Solo teníamos que buscar en la Escritura la definición y hablamos de que Apocalipsis tiene más de 800 citas bíblicas del Antiguo Testamento. Increíble. Si no conocemos el Antiguo Testamento, difícilmente vamos a entender Apocalipsis. Ok. Pues la quinta regla es que es emocionante darnos cuenta de que se trata de nuestra propia historia, la historia de redención. Estuvimos viendo también que el Apocalipsis básicamente está contando la historia de una boda. Ok. No voy a ir por todos los capítulos que hicimos ahí un pequeño resumen, pero básicamente está contando la historia de una boda. Y la sesión pasada, que fue un poquito larga, solo avanzamos, ¿cuántos versículos? Tres. Híjole, increíble, ¿cierto? Tres versículos. Y hoy vamos a entrar con el cuatro. Y honestamente creo que no vamos a pasar del cinco. Pero estuvimos hablando de la revelación de Jesucristo. Y estuvimos hablando que la misma palabra revelación no solo tiene que ver con develar algo, que se te devela a ti, que Dios se presenta a través de Jesucristo, de Yeshua, sino que esta palabra tiene que ver con los exiliados. Y es increíble ver que desde la palabra ya Jesús está hablando del propósito por el cual, uno de los propósitos por los cuales Él vino a este mundo. ¿Cierto? Hablamos de que las cosas deben suceder pronto y pensamos que, caray, ¿cómo pronto? Si ya han pasado dos mil años. Pero la palabra en hebreo, cuando tú piensas en el pensamiento hebreo, es las cosas que han de suceder una vez que empieza el desenlace de los últimos eventos, van a venir pronto, una tras otra. Pum, 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 pum. De hecho, tú debes saber que casi todo el libro de Apocalipsis, después del capítulo cuatro, está narrando una semana, o sea, siete años. Bueno, también vamos a ver el milenio ahí, pero la mayor parte de esto está narrando los últimos días, cuando se desencadena. Por eso es que deben suceder pronto, porque una vez que empieza, agárrense, ¿ok? Y estuvimos hablando, algo que fue increíble, fue ver cómo es que Dios le reveló a Juan estas cosas. Estuvimos pensando qué actitud se requiere para que Dios te revele a ti, ¿cierto? Te revele y entonces estuvimos juntos viendo todo lo que es el oír, el leer y oír y guardar. Ciertamente hicimos ahí un vínculo con Esdras 7.10. Bueno, básicamente ese es un pequeño resumen de lo que hasta ahora hemos visto, solo en tres versículos, ¿cierto? Ahora, quiero que abras ahí tu Biblia en Apocalipsis y revisemos versículos 4 y 5. Si nos da tiempo, empezamos con el 6 el día de hoy. Y mira, me interesa mucho, sobre todo, llegar al 5. Así que voy a compartirte algunas cosas acerca del versículo 4. Creo que honestamente mucho de ahí es muy entendible. Juan, ¿qué Juan es el que escribe? ¿Juan el Bautista? No. Juan el Apóstol, por supuesto, ¿cierto? Ok, ¿en dónde está Juan? Está en Patmos, está exiliado. ¿Por qué está ahí? Por predicar la palabra, ¿cierto? Sin embargo, quiero que pienses en esto. Aquí está un hombre exiliado en una isla en donde se supone que no hay nada, ¿verdad? Y él está escribiendo una carta que va a salir por todos lados. O sea que nadie puede silenciar a nuestro Señor, a nuestro Padre. Cuando Él quiere hablar, Él va a hablar, no importa en dónde estés. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? ¿No? Ellos estaban ahí encarcelados, ¿sí? De todas formas, ahí los carceleros, se convirtió a Cristo y ¡guau! Siguió predicando la palabra. Así que nada nos va a detener. Y luego dice ahí, a las siete iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son esas siete iglesias? Bueno, solamente bríncate allá al versículo 11 y vas a ver cuáles iglesias. Hoy no vamos a hablar mucho de estas iglesias, que por cierto, si tú las buscas en un mapa, Horacio por aquí trajo un mapa y lo puedes ver al final, vas a encontrar que estas iglesias están en dónde? Turquía. En lo que ahora es Turquía, ahí vas a poder situar esas siete iglesias. Miren lo que dice el versículo 11, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y aquí están las siete iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que cuando tú lees Apocalipsis, tienes que pensar que esta carta estaba dirigida a siete iglesias. Ahora, lo que es muy importante es que vemos otra vez el número siete. Yo les dije que Apocalipsis está lleno de siete. Siete candeleros, siete espíritus, que vamos a ver ahora en el versículo 4, siete iglesias, siete sellos, siete copas, siete trompetas, siete años, porque estamos viendo la narración de siete. Está lleno de siete. Es más, les tengo más siete de Apocalipsis. Lo van a tener en sus notas. Ahí les va. Porque cada vez que leo más Apocalipsis, más encuentro increíblemente cosas. Hay solo siete veces que se menciona la palabra Mesías. ¿Qué es Mesías? Ujido. ¿Ok? Y lo van a tener en tus notas ahí, los versículos. ¿Ok? Siete veces que se habla de que Jesús anuncia su venida en Apocalipsis. Siete veces en que se le dice al Señor, Señor Dios Todopoderoso o Señor de los ejércitos, que es un concepto que va unido. ¿Ok? Siete veces. Siete veces se dice amén en este libro. O sea que parece como que Dios está queriendo llamar nuestra atención hacia el número siete. La palabra profeta se encuentra solo siete veces. Y el que está sentado en el trono, o sea esta expresión, el que está sentado en el trono se encuentra siete veces. Y vas a encontrar increíble que por ejemplo la expresión el Cordero de Dios se menciona veinticuatro veces. Qué interesante, ¿no? El nombre Jesús, pero lo vas a encontrar en Jesús, pero realmente tú y yo sabemos que es Yeshua, ¿cierto? Lo vas a encontrar catorce veces. Entonces, parece como que el Señor está queriendo llamar nuestra atención al siete, para decirnos, ok, siete iglesias, pero ¿qué significa esto? Es la plenitud de las iglesias, porque siete significa eso, completo, pleno, ¿hecho? Entonces, aunque vamos a ver cosas dichas en específico a cada una de estas iglesias, realmente lo que yo quiero que tú te des cuenta cuando lleguemos al capítulo dos y tres, es que está hablando de la iglesia de hoy y de la iglesia desde siempre. Estas cosas han sucedido desde siempre. Y por eso tenemos que revisarnos hoy. Está hablando a la iglesia en general, representada con estas siete iglesias. Ok. Veremos más detalles cuando lleguemos a cada una. Ahora, sigue con un saludo que dice, gracia y paz a vosotros. Y este saludo era un saludo bien común. O sea, así como nosotros cuando nos saludamos nos decimos, ¿cómo estás? Es tan común que de la mano, ¿y cómo estás? Lo primero que decimos, ¿cierto? Bueno, lo que los hebreos decían era, gracia y paz. Ok. Gracias. Yo sé que no tengo que decirles mucho, a ustedes. ¿Qué significa gracia? Favor no merecido. Siempre les digo, cuando estoy enseñando estos conceptos, les digo, que gracia y misericordia se encuentran siempre como en un punto. Porque gracia es que se te dé algo que no mereces, y misericordia es que no se te dé lo que mereces. Y parece como un juego de palabras, ¿no? Que no se te dé algo que no mereces, gracia, y misericordia no se te dé lo que mereces. ¿Cierto? Y cuando la gente piensa en gracia, siempre piensa en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento está lleno de gracia. La gente piensa que gracia y ley son como antítesis, ¿no? Es que ahora estamos en la gracia y no bajo la ley. Error, grave error, porque no tiene nada que ver, bueno, por supuesto tienen que ver, pero no se contrapone. La ley, de hecho, yo considero que la ley fue dada por gracia, para nosotros, para bendecirte a ti y a mí. ¿Ok? Entonces, gracia. Ahora, perdón, ya estoy llegando a gracia y paz, y había algo que yo quería mencionar antes. Se habla de iglesia. Una pregunta para ti y para mí, quizá yo lo habíamos hablado aquí, pero no lo sé, no me acuerdo. ¿En dónde empezó la iglesia? En Sinaí. ¿En Sinaí? En Sinaí. Porque la mayoría, si tú le preguntas a la mayoría de los creyentes, ¿en dónde arrancó la iglesia? ¿Qué te van a decir? En Hechos 2. Hechos, Hechos, capítulo 2. ¿Y estamos en dónde? En Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Y la pregunta es, ¿de verdad arrancó ahí la iglesia? Porque esto es lo que la mayoría piensa, pero te quiero animar a ir, por favor, conmigo, a Hechos, capítulo 7, versículo 38, donde Esteban está hablando, está predicando, que por cierto, esto le va a traer la muerte, pero solo ve el versículo 38, mira lo que dice, Hechos 7, 38, Este es aquel Moisés que estuvo en la, ¿qué? Congregación, ¿en dónde? En el desierto, con el ángel que le hablaba, ¿en dónde? En el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras, ¿palabras de qué? De vida quedarnos, ¿cómo? Algunos dicen que la ley, este, te esclaviza, y aquí dice, palabras de qué? De vida, hay que leer con atención la escritura, ahora, la palabra congregación ahí, ¿qué crees que palabra viene en griego? Eclesía, y la ventaja es que tú no tienes que creerme a mí, solo tú tienes que ir ahí, al internet, porque ahora ya todo lo tienes, este, este, accesible, ponle ahí un interminial griego español, vete a este versículo, y donde diga la palabra congregación, te fijas abajo, ¿qué dice? Y va a decir, eclesía, por supuesto, cuando pensamos en, de traducir del griego, y ponerlo en el hebreo, en la mente hebrea, la palabra es, cajal, en hebreo, pero Esteban, estaba refiriéndose a la iglesia, ¿en dónde? En el Sinaí, bueno, no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero quiero que empieces a pensar, la iglesia no nació en Hechos 2, porque de hecho, iglesia, ¿qué significa iglesia? La congregación de los llamados fuera, ¿de dónde fuiste sacado tú? De las tinieblas a la luz, ¿de dónde se fue sacado el pueblo? De Egipto a la tierra que él le iba a morar, esa es la congregación, de los llamados fuera, tendrás todo esto en tus notas, no te preocupes, pero si quieres anotar, anótale todo lo que puedas, porque esto siempre nos ayuda, entonces, iglesia, el saludo, gracia y paz, ya dijimos que es gracia, y paz, ¿qué significa paz? Shalom, ¿y qué es shalom? Estar completo, ¿eh? Estar en armonía con Dios, así es, o sea, cuando alguien te dice shalom, lo que te está diciendo, yo deseo que tú experimentes plenitud con Dios, que no haya separación, que no haya nada que te divide con Él, sino que tengas completa comunión con Él, entonces, es un saludo muy común, gracia y paz a vosotros, y luego mira lo que sigue, del que es, y que era, y que ha de venir, primero que es, está hablando en presente, ¿ok? y después que era, está pasando, está hablando en qué? En pasado, y lo más natural que uno pensaría, es que lo siguiente sería, y que será, ¿cierto? Porque así es nuestro Dios, el que es, el que es, el que era y el que será, sin embargo, aquí está usando el que ha de venir, para conectar esto con quién, con Yeshua, con Jesús, ¿ok? Él es, Él era, y Él ha de venir, ¿ok? Y luego, el siguiente, la siguiente expresión, y de los siete espíritus, que están, delante, de su trono, bien, quizá, ya hablamos un poquito de esto, pero, ¿quiénes son esos siete espíritus, que están, delante, de su trono? Por favor, vea Isaías, capítulo 11, Isaías, capítulo 11, y voy a leer, desde el versículo 1, ¿ok? Porque, de repente, todas estas figuras de Juan, nos pueden, así como que sacar de onda, ¿cómo siete espíritus? si sólo hay un espíritu de Dios, ¿no? Y es el espíritu del Padre, dice la Escritura, y es el espíritu del Hijo, por eso es que el Hijo, y vendremos a morar, en ustedes, en Juan 14, ¿ok? Isaías 11, uno, en adelante, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, ¿de quién está hablando? De nuestro Mesías, de Yeshua, ¿ok? Una vara del tronco de Isaí, ¿quién es Isaí? Padre de David, que increíble, ¿cierto? Porque vendría de la descendencia de David, según la Escritura, ahora, sigue diciendo, y reposará sobre él, y quiero que noten, que en el hebreo, no hay comas, ¿ok? Así que, y reposará sobre él, y ahora va a empezar a describir, que reposará sobre él, primero, espíritu de, Jehová dice sus Biblias, algunos dicen, Yahweh, ¿sabes qué descubrí esta semana? Que han encontrado, mil cincuenta, mil diez documentos antiguos, antiguísimos, que traen el nombre con sus vocales, porque el grave problema es que, por mucho tiempo, no supimos cuáles eran las vocales, sólo teníamos las consonantes, y ¿saben cómo se pronuncia? Jehová. Yo siempre estaba así como, es Yahweh, es Jehová, no sé, pero, es increíble, esta semana parece como que Dios está revelando, y haciendo que encontremos un montón de cosas, que antes no teníamos, Jehová, Jehová, ok, no vamos a discutir ese asunto, si es uno, si es otro, porque, él va a revelarlo a sus hijos, ¿cierto? Pero dice espíritu de Jehová o Yahweh, segundo, espíritu de sabiduría, vayan contándole, el siguiente, y de, espíritu de inteligencia, tres, y luego espíritu de consejo, cuatro, y luego espíritu de poder, y luego espíritu de conocimiento, y por último, espíritu de temor, de Jehová, y algunos piensan, bueno, pero bueno, el primero, espíritu de Yahweh, pues, este, o de Jehová, incluye a todos, ¿no? Sí, definitivamente sí, pero lo que quiero que pienses, es que está describiendo las cualidades de, las características del espíritu, y cuando se dice espíritu de Yahweh, o Jehová, o Jehová, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Espíritu de qué? ¿Del qué? Es, el que era, y el que será, el espíritu del eterno, está, está diciendo que él pondrá espíritu en nosotros de eternidad, cuando él te, te rescata del hoyo, él te da vida, ¿qué? Eterna, espíritu de Yahweh, eso significa, de Jehová, ¿ok? Y los demás, podrás verlos, en toda la escritura fácilmente, sabiduría, ¿cierto? Ahora que estamos estudiando el tabernáculo, me llama la atención, que Dios dio, espíritu de sabiduría, a aquellos que iban a hacer todo lo del tabernáculo, y de inteligencia también, ¿qué dice? Que cuando venga el espíritu, este, en Juan 14 al 17, que él sería el qué? El consolador, yo os dejaré un consolador, otro consolador, espíritu de consejo, alguien que está ahí para aconsejarte, para consolarte, para animarte, para darte dirección, y además dice, en Juan 14 al 17, esos capítulos, que él nos guiaría a la verdad, que él nos enseñaría, y nos recordaría todas las cosas, espíritu de poder, hemos visto poder, en los hijos de Dios, narrado en la escritura, pero por supuesto, los discípulos, aún la sombra, pasaban y la sombra, hacía que la gente se sanara, y vemos a los discípulos diciendo, no tengo, ni oro, ni plata, pero lo que tengo, te doy, levántate en el nombre, del Mesías, de nuestro Señor Yeshua, el Evangelio es poder de Dios, espíritu de conocimiento, Dios está trayendo esto, a su iglesia, hoy, es increíble, cuántas cosas estamos, entendiendo, que antes no entendíamos, y de, temor de Jehová, y si tú los cuentas, ahí están, siete espíritus, no es que sean siete espíritus, es uno solo, pero tiene estas, siete cualidades, es como cuando hablamos, del fruto del espíritu, siempre decimos, los frutos del espíritu, pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice, el fruto, y el fruto se, se define, como que, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, verdad, y ante todas estas cosas, no hay ley, que interesante, está hablando de un fruto, pero está hablando de las cualidades de ese fruto, es lo mismo, está hablando de un solo espíritu, pero está hablando de, de la plenitud, de lo que lo compone a él, y esto es lo que vemos, en la escritura, ok, entonces esto es, bien claro, cierto, los siete espíritus, de, que están delante, de su trono, y recordemos, que lo que teníamos, aquí en la tierra, que era el tabernáculo, y el templo, todo lo que estaba ahí, solo era imagen de que, de lo que estaba, en el cielo, ok, entonces Juan, va a empezar a describir, muchas cosas, que están en el cielo, ok, y que están sucediendo, en la tierra, ahora sí, versículo 5, y aquí quizá, nos vamos a detener, un poco más, y de Jesucristo, lo voy a leer primero todo, el testigo fiel, el primogénito, de los muertos, y el soberano, de los reyes, de la tierra, el que nos amó, y nos lavó, de nuestros pecados, con su, sangre, wow, que hermoso, versículo, primero, porque se le llama, a Jesucristo, el testigo, fiel, dos palabras, para describirlo a él, como un testigo, y como, fiel, testigo, primeramente, es increíble, cuando tú ves, esta palabra, en el hebreo, y luego, no solo lo ves, en el hebreo, sino que, vas a la raíz, del hebreo, porque, se acuerdan, que cuando vamos a la raíz, y empezamos a ver, los pictogramas, de repente, nos da un concepto, concreto, creo que fue, en la clase pasada, que yo les decía, que define papá, para nosotros, y muchos pueden tener, diferentes conceptos, de lo que define papá, progenitor, o quizá, el que lleva, las riendas de la casa, o el que se le somete, a su esposa, pues depende, como le fuera, su historia, depende, o sea, el concepto, puede variar un montón, pero en el hebreo, no, porque papá, ¿cómo se define? ¿Cómo? Y venía ahí, la cabecita del toro, y una tienda, esos son los pictogramas, antiguos, ¿cierto? Entonces, es la autoridad, toro, que representa autoridad, de la casa, entonces, queda claro, bueno, en esta palabra, hay, dos letras, ayin, y dalet, ayin, es un ojo, y dalet, es una, puerta, y básicamente, lo que significa, testigo, imagínate, esta imagen, se abre la puerta, y ves, ¿ok? Entonces, cuando alguien, es un testigo, es de algo que vio, se abrió la puerta, y vio, un testigo, de un asesinato, es que de repente, estaba presente, en los hechos, y pudo ver, y dar testimonio, de estas cosas, bueno, Jesucristo, es el testigo, porque él, expone, todo, lo que ha, visto, y además, lo increíble, de todo esto, es que, ¿quién es él? Él es la puerta, porque cada quien, cada uno de nosotros, entra, ok, fiel, ¿por qué fiel? la palabra, también, en el hebreo, es neemán, y de hecho, la raíz, es amán, esta raíz, de esta palabra, básicamente, se puede traducir, como, levantar, o, mantener, está compuesta, esta raíz, por un alef, un mem, y un nun, el alef, que es, la cabeza del toro, es una, es fuerza, luego, un mem, que es como, agua, como ya lo habíamos visto, antes, agua, y un nun, que es como, una semilla, que, puede significar, continuidad, herencia, o a un hijo, y es increíble, que, esa, esa letra, en el pictograma hebreo, era como un espermatozoide, y lo increíble, de todo esto, es que nosotros, ahora, con toda la ciencia, podemos ver, como es un espermatozoide, pero en aquel tiempo, como supieron, sin embargo, ellos representaron, la semilla, como, una pelotita, con una colita, un esperma, ok, entonces, cuando unimos, estas palabras, fíjense que hermoso, una semilla, que fluye, de parte, de la autoridad, para dar, vida, una semillita, que fluye, como agua, de parte, de la autoridad, para dar, vida, entonces, él es el testigo fiel, porque él nos cuenta, todas las cosas, que ha visto, y él es quien, él es, el que nos da, vida, una semilla, que dice la escritura, que él es la palabra, de Dios, cierto, y que es la palabra, según la escritura, en la, en la parábola, del sembrador, es una semilla, que cae en la tierra, increíble, increíble, entonces, él es el testigo fiel, él viene de parte, de Dios, como una semilla, que fluye, en parte de Dios, de la autoridad, para darnos vida, a ti y a mí, y declararnos, todas las cosas, eso es lo que está diciendo, cuando dice, el testigo, fiel, y debe saber, que esta palabra, fiel, es la misma palabra, fe, por eso, cuando decimos, que tenemos fe, tenemos que preguntarnos, si tenemos fidelidad, ok, porque es la misma palabra, ok, Yeshua, entonces, es el testigo fiel, fíjate, de qué forma, tan hermosa, lo expresa, Isaías 55, 10, y 11, mira, fíjate, en los conceptos, que hoy hemos visto, y fíjate, de qué forma, tan hermosa, es expresado, en Isaías 55, 10, después, podrás leer, todo el contexto, pero mira lo que dice, porque como desciende, de los cielos, la lluvia, y la nieve, y no vuelve, allá, sino que riega, la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla, al que siembra, y pan al que come, así será, mi palabra, que sale, de mi boca, no volverá, mi vacía, sino que hará, lo que yo quiero, y será prosperada, en aquella, para que, para, para que, la envíe, no te parece, increíble, el concepto, lo que hemos estado, hablando, de qué significa, fiel, y, este, y, testigo, es esto, salió del padre, como una semilla, que fluye de él, como la palabra, del padre, para contarnos, todas las cosas, que el padre, quiere que sepamos, ok, para que, para dar vida, y así lo expresa, Isaías, 55, 10 y 11, y no volverá, a él vacía, cuánto fruto, ha dado, Yeshua, Jesús, desde, 2000 años atrás, enorme fruto, enorme fruto, fue regada, y está, sigue siendo regado, por toda la tierra, muy bien, que interesante, por ejemplo, que Mateo, 13, 37 al 38, dice, lo siguiente, respondiendo, él les dijo, el que siembra, la buena semilla, es, ¿quién? el hijo del hombre, voy a esperar, a que lo encuentren, Mateo 13, 37 y 38, quiero que vayas, pensando en esto, dice, el que siembra, la buena semilla, es, ¿quién? el hijo del hombre, ¿quién es el hijo del hombre? Yeshua, Jesús, ok, el campo, ¿es quién? el mundo, está, está ahora, explicando la parábola, tú la puedes leer, la parábola, la buena semilla, son, ¿quiénes? los hijos del reino, y qué interesante, que hable de los hijos del reino, el evangelio del reino, los que han recibido, este mensaje, y la cizaña, son los hijos del malo, porque está hablando, de este campo, que fue sembrado, ¿verdad? y que después vino el maligno, en la noche, y sembró cizaña, tú puedes leerla después, ¿quiénes son las semillas, según esta parábola? los hijos del reino, ahora puedes entender, él, él es la semilla, ¿cierto? él es la palabra, pero, ahora nosotros también, por eso la escritura, ahora, dice que tú y yo, debemos morir, ¿cierto? el que ama su propia vida, ¿qué dice Jesús? la perderá, pero el que desprecia su vida, hasta la muerte, la ganará, qué interesante, ahora tú y yo, somos sembrados, sembrados para dar, mucho fruto, porque si no morimos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra carne, nosotros no podremos brillar, nosotros no podremos hablar a nadie, estaremos mudos, porque no estamos listos, para compartir, ¿ok? ahora quiero que veas, Lucas 8, 11, y aquí está hablando de la semilla, de la parábola de, el sembrador, y solamente quiero que veas el 11, porque, quiero, quiero que avancemos, después tú podrás leer, todo el contexto, y entenderás mucho más, de lo que estoy diciendo, es pues, la parábola, esta es pues, la parábola, la semilla, es, la palabra de Dios, entonces, si tú eres semilla, es porque tú tienes la palabra, y ahora te toca a ti, y a mí, llevar la palabra, ¿ok? maravilloso, Cristo es así, y ahora nosotros también, porque nos toca, a nosotros, llevar, la palabra, y qué pasa, si tú no crees a la palabra, mira lo que les dijo, Juan, busquen Juan 5, 46, y 47, estas son palabras, de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, mira lo que dice, 46 y 47, de capítulo 5, ¿lo tienen? Juan, capítulo 5, 46 y 47, dice, porque si creyeses, a Moisés, me creerías, a mí, porque de mí, escribió él, porque si no creéis, a sus escritos, ¿cómo creeréis, a mis palabras? por si acaso, a alguien le quedaría, le queda duda, no, pues es que, nos confunden, pues que la ley, sí, que la ley, no, mira lo que está diciendo Jesús, si tú no le puedes creer, a Moisés, ¿qué escribió Moisés? la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio, ahí está, si tú no crees, esos primeros cinco libros, no puedes creer, ¿en quién? en Yeshua, increíble, increíble, o sea, honestamente, cada vez que, más profundizamos, en la ley, nos damos cuenta, de que como dijo Horacio, en la mañana, es una ley, basada en qué, en el amor, Dios quiso bendecirnos, grandemente, pero hay muchas cosas, que no entendemos, y por eso, pensamos, no, es que es difícil la ley, es que no, la ley, no, no es para hoy, bueno, tengo muchas cosas, que decir al respecto, pero tenemos que avanzar, ¿hecho? Entonces, Jesucristo, es el testigo, fiel, y es, ahora, el primogénito, ¿de qué? de los muertos, y aquí, entramos en asunto, difícil, ¿por qué? La mayoría, de los comentaristas, que he leído, cuando leen, esta expresión, Jesús, el primogénito, Yeshua, el primogénito, de los muertos, siempre, explican, diciendo, es el primogénito, de la resurrección, es el primero, de la resurrección, punto, a eso se refiere, pregunta, ¿está diciendo eso? Porque yo encuentro, en la escritura, otros pasajes, que son muy claros, acerca de la resurrección, y no dice, primogénito, de los muertos, dice, primicias, de la, resurrección, a ver, a ver si es verdad, vamos a ver, voy a buscar un pasaje, que dice, que dice eso, mira, por ejemplo, primera de Corintios, 15, 20, cuando los apóstoles, cuando Pablo, estaban refiriéndose, al, la resurrección, lo dicen de esta forma, primera de Corintios, 15, 20, más, ahora, Cristo, ha resucitado, de los muertos, ¿de qué está hablando? de la resurrección, y luego, ¿qué dice? Primicias, de los que durmieron, es hecho, a ver, ¿por qué primicias? ¿por qué primicias, hermanos? ¿cómo? es correcto, ¿cuál era la fiesta, de las primicias? venía después, ¿de qué fiesta? de Pascua, y panes y levadura, recuérdate que Pascua, y panes y levadura, prácticamente, empiezan al mismo tiempo, solamente, empiezan, sacrificando los corderos, a las 3 de la tarde, y después, ya al caer el sol, tenían una cena de Pascua, ¿ok? eso fue mandado, por Moisés, bueno, por Dios, a través de Moisés, y en esa misma fiesta, tenían que empezar, a celebrar, los panes y levadura, por supuesto, que ya, se habían preparado, antemano, sacando toda la levadura, de la casa, pero ahí, empezaban, la fiesta, de los panes y levadura, tres días después, ¿qué fiesta venía? las primicias, y se presentaban, los primeros frutos, pregunta, ¿cuándo resucitó Jesús? en las primicias, por eso, es primicias, de los que durmieron, se presenta, como el primer fruto, de la resurrección, y eso, creo que lo podemos entender, bastante bien, pero ahora, volvamos, por cierto, en Colosé, Jesús 1.18, se vuelve a usar, la expresión, primogénito, de entre los muertos, ahora la palabra, no es primicias, ahora es primogénito, y eso debería llamarnos la atención, ¿por qué primogénito? ¿y por qué de los muertos? si tú dices, si tú dices, que primogénito, significa, a primero, porque ciertamente, un primogénito, era el primer hijo, el primero de los que mueren, la Biblia enseña, que Jesús es el primero, de los que mueren, o de los muertos, no, Adán murió primero, lo explico, el primer Adán, murió espiritualmente, primero, y después, todos murieron, ¿cierto? entonces, ¿por qué primogénito, de los muertos? por más que busqué, en los comentaristas, no encontré, quien pudiera explicarme, por qué primogénito, de los muertos, y es increíble, como hoy Dios, está dando a su iglesia, una idea, de qué es esto, de primogénito, de los muertos, ¿ok? así que, ¿están listos? porque, de aquí, una hora más, solo para explicar, primogénito, de los muertos, bueno, espero que una hora, no, pero, vamos ahí, primero, déjenme regresar, primogénito, la palabra es, mejor, en el hebreo, escogido, elegido, no es lo mismo, que la palabra, niño, no, porque este, era el primer, nacido, ¿ok? y, yo te quiero preguntar, ¿quiénes, a quiénes, se les llamó, primogénitos, en la escritura? ok, por ejemplo, a Israel, al pueblo, se le llamó, y ahorita vamos a ver, esos pasajes, se le llamó, su primogénito, ¿a quién más? sí, tenemos algunos casos, ¿verdad? en donde se ve claramente, los primogénitos, pero curiosamente, en muchos de estos casos, no fue el primer nacido, es más, vamos a repasar esto un poquito, solamente, les voy a dar algunos nombres, por ejemplo, Ismael, era el primogénito de Abraham, ¿están de acuerdo? pero, ¿él se quedó con la primogénitura? no, Isaac, llegó a tener la primogénitura, porque era el hijo de la promesa, ahora, Esaú, era el primogénito de Isaac, ¿cierto? pero, ¿quién se quedó con la primogénitura? Jacob, heredó la primogénitura, ya que Esaú, la despreció, muchos dicen, bueno, pero es que la obtuvo con engaños, sí, pero Esaú la despreció primero, ¿me explico? él se la dio a su hermano, después, él la arrebató, de una forma quizá no, como, quizá no muy ilegal, pero, aún Dios usó esto, para darle a Jacob, la primogénitura, ahora, Dios lo eligió desde el vientre, desde el vientre, ahora, de los hijos de Jacob, ¿quién era el primogénito? Rubén, pero, ¿quién se queda con la primogénitura? Efraín, qué interesante, quedó en José, en los hijos de José, y esto es increíble, increíble, porque si tú vas ahí, este, ve por ejemplo, Génesis 49, 3 y 4, cuando Jacob está, bendiciendo a sus hijos, mira lo que dice, en este, Génesis 49, 3 y 4, dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, y luego, ¿qué dice? No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces, te envileciste, subiendo a mi estado, entonces, él no sería el principal, ¿y en quién quedó? me encantaría leer, toda esta historia, en donde, que ustedes ya saben, donde Jacob, José, traía a sus dos hijos, Manasés y Efraín, los presenta delante de él, y Jacob hace algo tan extraño, ¿verdad? Cruza sus manos, y pone su mano derecha, en la mano, en la cabeza de quién? De Efraín, y si tú sabes la historia, pues, ¿qué le pasó a este viejito, ¿verdad? Tanto que José dice, no, padre mío, y intenta quitar la mano, ¿y qué dice, este, José, Jacob? No, no, es así, es así, ahora, quiero que veas, lo que dice, Primera de Crónicas 5, 1 y 2, para que entonces, vayamos entendiendo, por qué Jesús es primogénito, de los muertos, dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura, fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá, llegó a ser el mayor de sus hermanos, y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura, fue de, ¿quién? José, y sabemos que quedó en el más pequeñito, qué increíble, cómo vemos este patrón, no fue el más grande, en la mayoría de los casos, fue el más pequeño, y en los 12 hijos, ahora, adopta Jacob, a dos pequeños, Manasés y Efraín, y sobre Efraín, cae la primogenitura, interesante, que este versículo, dice que, quedó dividido, ¿verdad? Judá, quedó como príncipe de sus hermanos, y lo vamos a ver, porque es la tribu de los reyes, pero Efraín, llevó el nombre, y llevó la primogenitura, Efraín, es, ahora, y después, vas a entender muy claramente, que cuando se divide el reino, Efraín, toma, estas tribus, todas estas tribus, toman el nombre de Efraín, que es, casa de Israel, porque se quedó con el nombre, de su padre, Jacob, la primogenitura, casa de Israel, wow, entonces, el primogenito de José, fue Manasés, sin embargo, el más pequeño, Efraín, heredó la primogenitura, ok, más adelante, vemos que Dios llama, a todo Israel, su primogenito, solo se los voy a leer, en Éxodo, 4, 23, 22 y 23, y dirás, dirás a Faraón, Jehová, o Jehová, o Yahweh, ha dicho así, Israel es mi hijo, mi, primogenito, ya te he dicho, que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, más no has querido, dejarlo ir, he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogenito, que interesante, no dejas ir a mi primogenito, Israel, pues entonces, yo voy a matar a tu hijo, tu primogenito, y murieron todos los primogenitos, ok, en la última plaga, a Egipto, los primogenitos de Israel, son redimidos, con la sangre de un cordero, no mueren, los primogenitos de Israel, ¿por qué? ¿por qué? obedecieron a Dios, sacrificando al cordero, y poniendo la sangre, en los inteles, ¿cierto? fueron redimidos, porque si no hubiesen puesto, la sangre ahí, hubieran pasado, hubiera pasado ahí, cuello, ¿cierto? ahora, qué maravilloso, que en el Nuevo Testamento, se dice que nosotros, somos, primogenitos, ¿por qué no abres, Hebreos 12, 22 y 23? y solo estoy empezando, hermanos, si tienes sueño, párate por un café, o párate, no te preocupes, ok, porque esto está tremendo, mira lo que dice, Hebreos 12, 22 y 23, sino que habéis, os habéis acercado, al monte de Sion, a la ciudad, del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía, de muchos, millares, de ángeles, a la congregación, de los, ¿qué? primogenitos, que están, inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus, de los justos, hechos perfectos, nos acercamos, a la congregación, qué interesante, porque, si tú, traduces bien, Hebreos, ahí en congregación, ¿qué dice? iglesia, a la iglesia, de los, primogenitos, wow, increíble, increíble, ok, entonces, Jesús por supuesto, también es el primogenito, cierto, y ahora quiero que, empiecen a ver, ¿qué es esto de primogénito, de los muertos? vamos a empezar a, a desenmarañar esto, Romanos 11, 25, ¿cómo dice? porque no quiero hermanos, que ignoreis este misterio, y nota que dice, misterio, varias veces vas a encontrar en la escritura, el misterio del reino, misterio, este misterio, ok, para que no seáis arrogantes, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, la plenitud, la plenitud, ¿de quién? de los gentiles, ¿en dónde, se encontró, por primera vez, esta expresión, la plenitud, de los gentiles, ¿alguien sabe? muy bien, esta la encontramos, en Génesis, Génesis, a ver, recuerdas, es 40 y, vamos a buscarlo, Génesis, que yo pensé, que lo había anotado aquí, pero debe ser, 48, si no me equivoco, sí, es cuando, él le dice, no, 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 no es así, no me quites la mano de Efraín, ok, vamos a leer desde el versículo, Génesis 48, desde el 18, ¿les parece? dice, si, 48, 18, ¿lo tienen? y dijo José a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha, sobre su cabeza, mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea, ¿quién? Efraín, será más grande que él, y de su descendencia, formará, ¿qué? multitud de naciones, es la misma expresión, es la misma expresión, plenitud de los gentiles, que multitud de naciones, porque gentiles significa, naciones, fíjate lo que está diciendo Jacob, inspirado por Dios, proféticamente diciendo, Efraín, será padre de qué, o de su descendencia, que se formarán, multitud de naciones, ahora, yo no sé si, 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 quizá los estoy enredando, esta información es, es, es extensa, ¿no? Pero el asunto es que, vimos a Efraín como primogénito, él se llevó el nombre del padre, Jacob, por eso se llamó, casa de Israel, las diez tribus, y luego las diez tribus, fueron llevadas por los asidios, y quedaron regadas como semilla, en todas las naciones, y dice aquí, Jacob, formará, multitud, de naciones, y luego, en el pasaje de Romanos, que acabamos de ver, dice, ahí, hasta que, venga la plenitud, ¿de quiénes? De los, gentiles, Romanos 11, 25, ¿verdad? La plenitud, la multitud, de, las naciones, de los, gentiles, es decir, está diciendo, va a haber endurecimiento, de Judá, en parte, ¿verdad? De Israel, en parte, pero, hasta que haya, entrado, la plenitud, de los, gentiles, ahora, wow, la plenitud, de los gentiles, vamos a ver, algunos pasajes, ¿les parece? Vamos a ver, si podemos, desdeñar, todo esto, Ezequiel 37, 11 al 24, veamos, a los muertos, está hablando, está hablando, Ezequiel 37, a la casa de Israel, las diez tribus del norte, y mira lo que dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, son, la casa de Israel, y aquí, ellos dicen, nuestros huesos, se secaron, y pereció, nuestra esperanza, y somos del todo, destruidos, por tanto, profetiza y diles, hasta aquí, Ezequiel está viendo, a un pueblo, que se perdió, se asimiló, entre las naciones, se hizo gentil, nunca regresó, ok, pero mira lo que les dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir, de vuestras, sepulturas, y os traeré, a la tierra, de Israel, y sabréis, que yo soy Jehová, cuando abra, vuestros sepulcros, y os saque, de vuestras sepulturas, y como les dice, pueblo mío, y esto era un misterio, porque, Judá siempre decía, es que ya no puede volver, Efraín, ya no puede volver, y tú puedes hablar, con muchos rabinos hoy, y te dice, imposible, no puede volver, ¿por qué? Porque Dios le dio carta de divorcio, busquen la escritura, le dio a las diez tribus, les dio carta de divorcio, no pueden volver, Dios se divorció de ellos, pero si tú entiendes, Romanos capítulo 7, entonces, descubre, si te das cuenta, de que, si tú conoces, la ley del divorcio, que está, en, Levítico, en Éxodo, este, si tú conoces, la ley del divorcio, entonces, te darás cuenta, que cuando se da, carta de divorcio, lo único que, hace que la mujer, sea libre, es, la muerte, del, esposo, y entonces, queda libre, realmente, ¿qué hizo Cristo, mi hermano? El esposo, murió, por nosotros, para entonces, que quedáramos libres, de esta sentencia, de carta de divorcio, y volverse, a casar, con nosotros, resucitado, por supuesto, que necesitas leer, Romanos capítulo 7, para darte cuenta, que esto es así, y lo que, por eso es un misterio, porque muchos decían, primero, ya se perdieron, ya se hicieron gentiles, ellos ya no van a volver, y entonces, echaban a la borda, todas las profecías, que decían, que si volverían, y luego, Cristo viene, muere, y cuando muere, nos libera, de esa sentencia, del divorcio, para entonces, traernos, de regreso, a los gentiles, mi hermano, sé que esto es bien complicado, y si tienes preguntas, anótalas por ahí, y después podemos hablar, más profundo de esto, pero, no puedes entender, Romanos 7, si no entiendes, esta historia, y cuando dice, primogénito, de los muertos, Jesús está siendo, como el primogénito, para morir, y entonces, poder traer a vida, a aquel que estaba muerto, y si terminamos, de leer ese, quien dice, cuando abra, vuestros sepulcros, y os saque, de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré, mi espíritu, en vosotros, y viviréis, y os haré, reposar, sobre vuestra tierra, y sabréis, que yo, Jehová, hablé, y lo hice, le dice, Jehová, la casa de Israel, iba a resucitar, mi querido hermano, de donde nos sacó, el Señor, a ti y a mí, de la muerte, a la vida, de las tinieblas, a su luz admirable, ahora, todavía tienes dudas, acerca de esto, bueno, mira lo que dice, Efesios 14, 2, 14 al 19, y yo espero, que después, vas a poder llegar, a todo el contexto, de estos pasajes, mira lo que dice, Efesios 2, 14 al 19, quizá con esta visión, tú puedas, ver esto, con otros ojos, dice, porque Él es nuestra paz, que dijimos que es paz, Shalom, o sea que, de la enemistad que había, había divorcio, ahora, hay paz, Él es nuestra paz, está hablando de Cristo, que de ambos pueblos, hizo uno, ¿de qué ambos pueblos? Antes siempre decíamos, bueno, sí, los gentiles, y Israel, pero ahora que, ahora que entendemos, esta historia, ¿qué decimos? Las tribus del norte, gentiles, por supuesto, se gentilizaron, y se sembraron las naciones, para que entonces, ahora todas las naciones, puedan venir, y Judá, porque han estado enemistas, por siglos, ¿cierto? Yo conozco muchos creyentes, que no quieren identificarse, con Israel, y conozco, israelitas, que no quieren identificarse, con los gentiles, pero, para nada, si me explico, siempre está esa pugna, y si algo divide, a los creyentes, cuando yo empecé, a predicar esto, en el camino, muchos no entendieron, y dijeron, no somos Israel, y perdí, tres cuartos, de la iglesia, si fueron, este fue el mensaje, que hizo que el camino, en la iglesia, el camino, se empezara a mover la cosa, ser identificados, con Israel, pero si no entiendes, la historia, si no entiendes, la casa de Israel, y como es que después, es llamada, y sacada de los sepulcros, y se murió, por ella, y les voy a leer, ahorita, algunos pasajes, que te van a dejar, así como que, what, porque Jesús dijo eso, ok, entonces, de ambos pueblos, hizo uno, derribando, la pared intermedia, de separación, ya no son dos, se dividieron en dos, verdad, aboliendo en su carne, las enemistades, la ley, de los mandamientos, y por cierto, aquí, es dogmas, cuando tú ves ahí, que interesante, que tradujeron mandamientos, pero está hablando de dogmas, ve al original, anótalo ahí, para que no, no digas que yo te cuento, cosas, ok, anótalo ahí, y búscalo, y verás que dice, dogmas, y dogmas, no es mandamientos, eso son, leyes de hombres, y es increíble, que juda está llena, de leyes de hombres, bueno, también los gentiles, los dos, pero es increíble, y dice, ya quitó esta ley, y vas a ver a Jesús, siempre discutiendo, con los fariseos, de esto, pero por qué, invalidan la ley de Dios, por sus tradiciones, pusieron sus leyes, ok, la ley de los dogmas, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo, y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios, a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella, las enemistades, y vino, y anunció, las buenas nuevas, de paz, a los que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban, cerca, juda, porque por medio, de él, los unos, y los otros, tenemos entrada, por un mismo espíritu, al padre, así que ya no sois, extranjeros, y ojo, ya no sois, gentiles, porque gentil, quiere decir, de las naciones, no de juda, ya no sois, extranjeros, ni adbenedizos, sino con ciudadanos, de los santos, y miembros, de la familia, de Dios, ay, hermanos, yo quisiera, preguntarte, por qué creen, que Jesús, dijo esto, vamos a ver, Mateo 16, vamos rápido, les ordenó a sus discípulos, que salieran, que fueran, y en el versículo 6, de Mateo 10, anota esto, porque, muchos no saben explicar, por qué Jesús dijo estas cosas, dijo, sino ir antes, a las, ovejas, perdidas, de qué, de la casa, de Israel, y mira, cuando, cuando, Pablo, empieza a predicar, a los judíos, que encuentra, oposición, y oposición, y oposición, y que, entonces, que dice, me voy a los gentiles, fui llamado a los gentiles, que es lo que está haciendo, yendo, a las ovejas, perdidas, de la casa de Israel, ahora lo entiendes mejor, ahora, ve el que sigue, porque ese te va a dejar, así como que, ¿qué? ¿por qué Jesús dijo esto? Mateo 15, 24, la mayoría, del cristianismo, y así estaba yo igual, no podíamos explicar, este versículo, él respondió, y dijo, no soy enviado, sino a las, ovejas, perdidas, ¿de quién? De la casa, de Israel, ¿qué está diciendo Jesús? Porque muchos, leen este pasaje, dicen, pero cómo, o sea, los gentiles, claro, le mandó, Dios a, a Pablo, ir y predicar a los gentiles, y ahí tenemos a Bernabé, y a Silas, y se extendió el Evangelio, pero, dicen, no soy enviado, sino a qué, las ovejas, perdidas, de la casa, de Israel, te voy a dar un reto, búscame, en la Biblia, cuando a los gentiles, se les llama, ovejas perdidas, y te vas a sorprender, no vas a encontrar, un, solo versículo, que le llame, a los gentiles, ovejas perdidas, solo se le puede llamar, a los gentiles, ovejas perdidas, ¿por qué? Porque las diez tribus, se hicieron gentiles, se mezclaron con los gentiles, y entonces, Jesús puede decir, son ovejas, y necesito que regresen, al redil, las ovejas, perdidas, de la casa, de Israel, quizá entonces, entiendas, y ya, voy a terminar con este pasaje, y lo prometo, este pasaje increíble, de Juan 12, del 12 al 25, un pasaje increíble, Juan 12, del 12 al 25, con esto vamos a terminar, el siguiente día, grandes multitudes, habían venido a la fiesta, ¿cuál fiesta? si tú ves el contexto, vas a encontrar que era, la Pascua, y vas a encontrar, que mucha gente, salió a las calles, con palmeras, y esta era la costumbre, del pueblo, los sacerdotes, venían con los, corderos, y lo recibían, con las palmeras, pero ahora, viene entrando, bueno, sigamos leyendo, al oír, que Jesús, venía a Jerusalén, tomaron ramas, de palmeras, y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna, ¿qué significa? Salva, Hosanna, Hosanna, sálvanos ya, ok, bendito el que viene, en el nombre del Señor, el Rey de Israel, y halló Jesús, un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sion, he aquí tu Rey, viene montado, sobre un pollino, de asna, y te vas a sorprender, pero, la pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? ¿por qué entrar, sobre un asnito? ¿por qué? ¿por qué? o sea, ¿qué era la razón, por la cual entrar a Jerusalén, si él es un Rey, y muchos responden, diciendo, bueno, pues seguramente, porque, pues vino muy humilde, vino humilde, él es Dios, pero vino humilde, y, por supuesto que nos equivocan en eso, pero, ¿por qué un asno? Si tú vas a la ley, vas a encontrar, Éxodo 34, 19 al 20, sólo te lo voy a leer, para que ya no tomes mucho tiempo, fíjate, le está diciendo, yo rescaté al primogénito, ok, así que todos los primogénitos son míos, y mira lo que hace, y dice, todo primer nacido es mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca, o de oveja, sea macho, me redimirás con cordero, pero, pero, perdón, es oveja o macho, pero, redimirás con cordero, al, el primogénito, ¿de qué? del asno, y si no lo redimieres, quebrará su, cerviz, ¿qué es eso? Muerte, si no redimes al primogénito del asno, muerto, ¿y con qué lo tenía que redimir? Con un cordero, ahora, piensa en esto, Jesús viene montando un pollino, que seguramente no había sido redimido todavía, estaba atado, lo desatan los discípulos, puedes encontrar en Lucas, la historia, lo desatan, lo traen a Jesús, y él lo monta, y entra a la ciudad, el cordero, montando al asno, ¿para qué? Para redimirlo, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿por qué el Señor puso esto en su palabra? Lo redimirás, y no quebrará su cerviz, redimirás todo primogénito de tu ser, hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, tanto los primogénitos, como los primogénitos de los animales inmundos, tenían que ser redimidos con un cordero, tanto hombres primogénitos, como animales inmundos, qué increíble, los animales que no eran inmundos, no tenían que redimirse, pero los inmundos sí, a mí me parece esta historia sorprendente, porque Jesús no da pie sin guarache, todo lo que hace, lo hace porque él sabe lo que está mostrando a los demás, aquí están los gentiles inmundos, sembrada mi casa de Israel entre ellos, ya son todos gentiles, y ahora ovejas que eran mías, vengan a mi redil, ¿saben por qué pueden venir? Porque yo soy el cordero, que voy a redimirlos, wow, Oseas 8, 8 al 12, y todavía no termino Juan, les prometo que voy a terminar, pero lee esto, devorado, Oseas 8, 8 al 12, devorado será Israel, y por cierto, Oseas, tú lees Oseas, y es un profeta que está profetizando a la casa de Israel, ok, y es maravillosa la historia de Oseas, pero mira lo que dice aquí, devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima, como vasija rota, por cierto, mis hermanos, cuando vendieron a nuestro Señor, cuando Judas vendió a nuestro Señor por 30 monedas de plata, ¿qué se compró con esas monedas? El campo del alfarero, ¿sabes qué es eso? Ahí llevaban todas las vasijas rotas a ese campo, entonces, quiero que pienses en esto, porque, todo lo que pasa en la escritura, no está ahí nada más por nada más, dice Israel, será pronto entre las naciones, como vasija que no se estima, será llevada ahí al campo del alfarero, porque ellos subieron a Siria, ¿como qué? Como asno montés, para sí solo, me encanta, que la escritura, siempre, busca cómo relacionar las cosas, ¿qué hizo Efraín? Alquiló amantes, ¿verdad? Empezó a desviarse, en adulterio, fornicación, en perdición total, con los ídolos, hizo adulterio con Dios, con los ídolos, y ahora lo dice, asno montés, y cuando tú piensas en el asno, el asno siempre está en calor, no siempre quiere montar a la burra, siempre, y se le dice a él, asno montés, y mira lo que dice después, Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones, aunque alquilen entre las naciones, ahora, las juntaré, y serán afligidos, un poco de tiempo, por la carga del rey, de los príncipes, porque multiplicó Efraín, altares para pecar, tuvo altares para pecar, les escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas, por cosa extraña, y no me sorprende, que la iglesia, voy a decirlo así, gentil, vea como cosa extraña, la ley de Dios, porque así se nos enseñó, pero a quien se asimila, a un asno, entonces mira lo que está sucediendo, aquí en esta hermosa historia, ok, que Jesús viene, montando un borrequito, y si todavía te queda duda, de que es así, observa lo que sigue, y te vas a sorprender, ve otra vez a Juan, capítulo 12, en donde estamos, entonces tomaron palmas, verdad, para recibirle, y clamaban, Osana bendito, el que viene en el nombre del Señor, verdad, el rey de Israel, versículo 14, y halló Jesús un asno, y montó sobre él, como está escrito, no temas hija de Sione, aquí tu rey, viene montado sobre un pollino de asna, estas cosas, no las entendieron, sus discípulos al principio, ellos no entendieron, por qué un pollino, por qué montado en un pollino, por qué entrase a la ciudad, por qué, no las entendieron, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, que estaban escritas acerca de él, y de que se les había hecho, se las habían hecho, y daba testimonio a la gente, que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro, se acuerdan que estamos hablando, de la historia de huesos secos, se abren los sepulcros, y son llamados de la muerte, que interesante que en este pasaje, se menciona a Lázaro, sacado de los muertos, y le resucitó de los muertos, por cierto, Lázaro volvió a morir, cierto, 18, por lo cual también, habían venido la gente a recibirle, porque habían oído, que él había hecho esta señal, pero los fariseos, dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él, y luego observa lo que sigue, había ciertos, ¿qué? Griegos, ahora los griegos, empiezan a interesar en Jesús, entre los que, habían subido a adorar a la fiesta, ¿por qué griegos están adorando una fiesta judía? Porque eran parte de la dispersión, porque todavía en aquel entonces, entendían algo de sus raíces, e iban a adorar a la fiesta, por supuesto no se les permitía entrar, había un patio de los gentiles, y se les dejaba ahí, marginados afuera, pero mira, mira lo que sigue diciendo, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús, Felipe fue, y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés, y Felipe se lo dijeron a Jesús, Jesús le respondió diciendo, y aquí te vas a quedar sorprendido, porque Jesús responde esto, mira lo que dice, en vez de decirle, sí, que vengan, sí, quiero hablar con ellos, mira lo que dice, ha llegado la hora, para que el Hijo del Hombre, sea glorificado, y luego sigue diciendo, de cierto, de cierto, digo, que si el grano de triga, no cae en la tierra, y muere, queda solo, pero si muere, lleva, mucho, fruto, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida, en este mundo, para vida eterna, la guardará, y con este pasaje, quiero concluir, la frase, solo la frase, primogénito, de los muertos, mira lo que está queriendo decir Jesús, vienen los griegos, y dicen, ha llegado la hora, ahora los gentiles, la dispersión, está buscándome, ha llegado la hora, y segundo, el grano de trigo, no puede dar fruto, sino que, si no muere, Jesús, primogénito, de los muertos, se hace como el primogénito, para salvar, a los muertos, ay, es increíble, solo quiero que veas, un versículo más, creo que, no estoy cumpliendo, lo que dije, Hebreos 9, 15, porque quiero que te sorprendas, un poquito más, te voy a dejar con este, Hebreos 9, 15, esta es la conversión, de Saulo, ok, y, Ananías, perdón, dije Hebreos, Hechos, perdón, Hechos 9, 15, ya mi dislexia, me está fallando, Hechos 9, 15, solo este versículo, para que te sorprendas un poco, el Señor le dijo, aquí en Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia, y ahora fíjense bien, de los gentiles, y de reyes, y luego dice su Biblia, y de los hijos de Israel, ¿cierto? ahora, ¿estará bien traducido? tú lo vas a poder verificar, no dejes que yo te mienda, ok, no, verifícalo tú, sea un vereano, y regresa, y estudia, todo lo que yo te estoy diciendo, ¿hecho? porque te vas a sorprender, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ok, la expresión ahí, gentiles, la entendemos, es goim, en el hebreo, goim, goi, le había dicho Jacob a Efraín, será padre de goims, de naciones enteras, de goims, ok, y de reyes, ¿quiénes eran los reyes de Israel? Judá, la tribu de Judá, ahí vienen los reyes, ¿hecho? y de reyes, y luego dice, perdón, ¿cómo dicen sus Biblias? y de los hijos de Israel, tengo un problema con este versículo, porque cuando tú ves en el griego, la palabra que une gentiles y reyes, o y de reyes, es kai, kai, k-a-i, ok, pero la palabra que une, y de los hijos de Israel, debería ser kai, pero no es kai, es te, en griego, y te, nunca, jamás, tú veas el diccionario, se traduce como i, se traduce como también, o como ambos, ojo con esto, jamás, o sea, esto fue un asunto de, una teología, metida en la cabeza, de los traductores, es que gentiles, y Israel, no pueden ser lo mismo, pero mira lo que dice, si tú lo traduces bien, y no me van a dejar mentir, si tú lo traduces bien, lo que diría es, de gentiles, y de reyes, ambos, hijos, de, Israel, ahora, todavía tienes dudas, por favor, Galatas 3.29, Galatas 3.29, y si vosotros sois de Cristo, quien es de Cristo aquí, quien es del Mesías, levante su mano, amén, ok, si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham, sois, y herederos, según la promesa, pregunta, la palabra linaje, que será la palabra en griego, alguien sabe, esperma, ¿se acuerdan? testigo fiel, el esperma, la semilla, que fluye de Dios, para dar vida, pues si sois de Cristo, eres esperma, de Abraham, ¿qué te parece, y herederos, según la promesa, mis hermanos, no creo que hay duda, Dios bendijo a las naciones, en algo que era malo, Israel, la casa de Israel, se pierde, hace lo indebido, pero se riega, como semilla, en las naciones, y dice que forma, multitud de naciones, para que después, él les llame, ovejas perdidas, y traiga a los gentiles, de regreso a casa, ¿por qué piensas, que nos va a llevar a Jerusalén, y que vamos a reinar con él? ¿por qué piensas, que en primera de Pedro, que está dirigido, a las doce tribus, de la casa de Israel, se nos llama, sacerdotes, y reyes, a ti y a mí, hermanos, solo para explicar, en Apocalipsis, primogénito de los monstruos, porque no hay otra forma, de explicar, primogénito de los muertos, él no es el primero, que murió, no, él se hace, como el primogénito, como Efraín, muerto, y por eso tiene que morir, para que entonces, pueda ser primicias, de la resurrección, y muchos puedan venir, a él, ¿no te sorprende esto? Estúdialo más, ok, piénsalo más, porque sabes una cosa, que Jesús, se la pasó predicando, el reino de los cielos, perdón, sí, el reino de los cielos, el misterio del reino, se la pasó predicando, de eso, y casi todas sus parábolas, decían, el reino de los cielos, es semejante, alguien contaba la historia, y iba por las aldeas, predicando, el reino de los cielos, y la mayoría de los cristianos, no entienden, el reino de los cielos, no entienden, que los gentiles, casa de Israel, y Judá, tenían que hacerse uno, como dice la profecía, dos palos, no la vimos hoy, perdónenme, pero quisiera, que lo viéramos, dos palos, que se unen, para ser un solo, pueblo, reino de los cielos, estaba predicando, las buenas nuevas, de este reino, hermanos, es increíble, la palabra, les prometo, que después del capítulo 1, nos vamos a ir más rápido, pero es que si no entendemos, capítulo 1, si no entendemos, primogénito de los muertos, no entendemos nada, del mensaje de la escritura, sabes que vas a leer los profetas, y no vas a entender nada, porque dice, que la casa de Israel, iba a regresar, si ya no están, si se perdieron, si se gentilizaron, pues somos tú y yo, mi hermano, ahora quizá, tengamos sangre o no, pero el caso es que, todo aquel que viene, en la fe de Abraham, todo aquel que tiene a Cristo, es linaje de Abraham, por la fe, yo no sé, si tenemos sangre o no, yo no sé, honestamente, eso no creo, que es lo importante, porque, egipcios salieron con el pueblo, y que pasó, se hicieron, pueblo, cuando fueron rescatados, cierto, Ruth, la Moabita, no era pueblo, pero que, se hizo pueblo, y está en la genealogía, de Cristo, entonces, de cualquier forma, los gentiles, siempre han sido invitados, a venir, a buscar, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, siempre, pero lo maravilloso, de todo esto, es que ahora, Dios les puede llamar, ovejas perdidas, y eso éramos tú, y yo, ¿tenían una pregunta? Sí, en general, entiendo lo que, lo mencionas, pero, por lo tanto, que acaba de decir, esta frase, que me generó, de cómo, que honesto, la canción, entiendo, que Israel, se utilizó, porque, bueno, casi recién, se utilizó, y, donde ya me generan, un poquito, es donde, estoy teniendo, que lo que me está diciendo, es que, al momento de que Israel, se utilizó, y formó parte, de las naciones, se me suelta, todas las naciones, y podemos hablar, que México, tiene una parte, del río, porque el tema, llega a la ría, es aquí a México, como es la ría, y la ría, y somos parte, de ese punto, sin embargo, donde me generan, un poco de río, de donde, aquí, como viene, dice la Biblia, somos, finalmente, hablando, al momento de creer, somos, por la fe, sin embargo, cuando hablamos, de que los judíos, se gentilizaron, y en consecuencia, ahora México, fue una parte, de esa casa de Israel, gentilizada, eso, se gentilizó, a base, de la sangre de los judíos, o sea, a través, de la decenencia judía, entiendo, que México, pudo haber sido, parte, de ahora, esta casa gentilizada, sin embargo, ya no entiendo, muy bien, como podríamos pensar, que Israel, o que México, es de México, de la casa de Israel, pero en este nuevo, posible, que estamos hablando, puede formar, parte de la idea, de la cual Dios, está hablando, si Dios dice, tiene la idea, vamos por la fe, no por la decenencia, es por fe, sí, es por fe, vamos a aclarar esto, es un asunto, no por ser, gentiles, todos, son ovejas, porque, son ovejas, quienes, los que, oyen su voz, y le siguen, cierto, lo que estamos diciendo, aquí simplemente, es que, puede llamar, a los gentiles, Dios, ovejas perdidas, porque, porque, regó a su pueblo, entre las naciones, y ahora, las llama, de regreso, porque, si no, tendríamos, un grave problema, porque, eso fue lo que le pasó, a Judá, que lee los profetas, y dice, no es posible, ya no, donde están, se perdieron, no pueden regresar, y además, se divorció, Dios de ellos, explico, entonces, tendríamos, un grave problema, con los profetas, diciendo, que la casa de Israel, regresa, si me explico, entonces, el asunto, es que, no todos, los gentiles, son ovejas, en el sentido, de que, se convierten, en ovejas, cuando, que, porque es por fe, cuando oyen su voz, y le siguen, mis ovejas, ahí, léete Juan, capítulo 10, y vas a entender, mis ovejas, oyen mi voz, y me siguen, las otras, pues, no son mis ovejas, porque no oyen mi voz, no me siguen, cuando un gentil, oye la voz, de su pastor, de su mesías, y le sigue, en ese momento, es una oveja, en ese momento, nace, de la muerte, a la vida, antes, no, no por ser, o dime, todos los judíos, eran considerados, por Dios, su pueblo, no, que dice, romanos, capítulo 2, no es judío, el que lo es, exteriormente, es judío, el que, el que lo es, de corazón, que interesante, que a Natanael, le dice, he aquí, un verdadero, israelita, en el cual, no hay engaño, este, era diferente, a todos los demás, que estaban siguiendo, leyes de hombres, y no estaban siguiendo a Dios, este si, amaba a Dios, con todo su corazón, tú tienes que nacer de nuevo, claro, es un asunto de fe, queda un poquito, más claro, el asunto, es que, esta historia, es increíble, y entonces, embona, todo lo que sabemos, de los profetas, y mira, déjame decirte una cosa, si tú no entiendes bien, esta historia, sé que muchos, todavía estamos, en el proceso de entenderla, si no entendemos bien, esta historia, nuestra tendencia, va a ser separar, a los gentiles, creyentes, de Israel, la mayoría, de la teología, está basada en esto, algunos de ustedes, han hasta posteado, algunos videos, del rapto, cierto, y en qué está basado, esos videos, esta teología, que son diferentes, mira, a esta se la lleva primero, no se preocupen, a esta se la lleva primero, Israel, no, a esta si les va, a estos si les va a ir a feria, ok, cuando no es así, mi hermano, claro, no es lo mismo, tribulación, que ira, y ahí es donde también, nos confundimos, la ira no cae, sobre los hijos, la tribulación, sí, siempre, siempre ha caído, sobre los hijos de Dios, la tribulación, sí, creo que ayudaría mucho, en el libro de Efesio, en el capítulo 2, versos 11 en adelante, porque ahí leemos esto, que por tanto, acordado, que son, por tanto, acordado, de que un poco tiempo, nosotros, primero, dicen los gentiles, en cuanto a la carne, aquí está hablando de gentiles, en cuanto a la carne, está hablando de, no de sentencia física, física, sí, gentil, o la carne, por su, genial, de la carne, entonces, era el hermano, sin circuncisión, por la llamada, sin circuncisión, de la carne, hablando de, de los hijos de Israel, que son todos, eran los ciudadanos, y Judá, por supuesto, en aquel tiempo, dice, en aquel tiempo, estaba Jesucristo, alejado de la ciudadanía, de Israel, antes estábamos alejados, y ahora, ¿cómo estamos? en la ciudadanía, Injertados, Romanos 11, a unos gentiles, en la carne, a unos que no tienen, descendencia, porque esto fue, sí, desde luego, este, el esparcimiento, que tuvo, el Evangelio, entre las naciones, no se puede explicar, si no es que estaba, la semilla, de Efraín, regada, en todas las naciones, sino que es imposible, explicar, cómo creció el Evangelio, pero también, los que no, tienen, descendencia, en la carne, son llamados, para ser también, son invitados, sí, así es, son invitados, y hermanos, siempre fue así, con Israel, siempre fue así, o dime, todos entraron, a la tierra prometida, no, porque no tuvieron fe, escucharon, a los 10, ojo, otra vez 10, no, qué interesante, 10, escucharon, a los 10, y siguieron a los 10, y entonces, toda esa generación, se perdió, entonces, el asunto, siempre ha sido por fe, siempre, ha sido por fe, ok, pero estamos explicando, cómo es que, todas estas profecías, y este es el Evangelio del Reino, es, buenas noticias, los gentiles, sí pueden regresar, y sí regresan, las 10 tribus, ahí están, ok, sí llegan, sí, sí, es donde, siento que, segundo el año, estaba hablando, de, yo lo que me fue, es como decir, porque, como mexicanos, nosotros, tenemos, de las otras 10 tribus, espacias, en este caso, es lo que, a ciertos puntos, marca, nuestras tradiciones judíos, como a que, el pueblo judío, sin hablar, de las vías, o las entusias, que ellos, ya han esclado, nosotros, somos parte de las 10 tribus, bueno, sí y no, Juan Manuel, ¿por qué? Porque la realidad, es que, si tú estudias, la historia de México, vas a encontrarte, que, en las, tres, este, carabela, calavera, carabelas, venían, llenas de judíos, ¿por qué? porque venían, huyendo, de la persecución, de, de España, los sefarditas, llegaron aquí, un montón de ellos, llegaron aquí, y se mezclaron, y ya no, tampoco, también los judíos, están en dispersión, esa es la realidad, pero fueron los únicos, que, todavía conservaron grupos, que conservan la identidad, pero la realidad, es que, tanto Judá, como las 10 tribus, están dispersos, y se mezclaron, en las naciones, y es increíble, que, han encontrado, vestigios, de los que llegaron, a conquistar, vestigios, de que, Efraín, o Manasés, de las 10 tribus, habían llegado a América, antes que ellos, ¿sabías tú, que hay piedras, que encontraron, con los 10 mandamientos, grabados, en paleo hebreo, los 10 mandamientos, antes, de la conquista, y sabías tú, que los mismos aztecas, hacían cosas, que era, era solo de los judíos, o sea, honestamente, yo creo que, si tú te pones a estudiar, un poco, dices, wow, si es verdad, él sembró a su pueblo, en las naciones, los sembró, punto, entonces, ahora, él cumple su promesa, diciendo, vendrán de nuevo, los voy a traer, otra vez, a su casa, y es lo que, yo estamos esperando, cierto, vamos a terminar, orando, Padre, gracias, porque eres bueno, Señor, estas cosas, parecen, un cuento, de hadas, hasta nos cuesta, entenderlas, pero lo que, sí nos queda claro, Señor, es que, nos llamas, ovejas, perdidas, y algo, no es perdido, Señor, a menos, que se haya perdido, que antes, pertenecía, y después, se perdió, y ahora, entendemos, muchas de las parábolas, Padre, de esa moneda, la moneda perdida, y el gozo, que hay, por, por encontrar, la moneda, del hijo pródigo, Señor, dos hermanos, y el hijo mayor, que yo creo, que era Judá, celoso, porque el hijo pequeño, había regresado, Señor, está por todos lados, por todos lados, está esta historia de amor, ayúdanos a entenderla, ayúdanos, Padre, porque, se van a abrir, las páginas de la escritura, cuando sólo entendemos, esta verdad, Señor, tú, vas a volver, a edificar, el tabernáculo, de David, que está acá, ahí, eso dijeron, los apóstoles, eso dijeron, tus profetas, que tú, lo vas a volver, a levantar, y eso no es otra cosa, más que, las doce tribus, otra vez, de regreso, Señor, sabemos que somos, tus ovejas, porque oímos, tu voz, y porque te seguimos, te reconocemos a ti, no seguimos a hombres, ya no queremos, seguir a hombres, Señor, queremos seguirte a ti, solamente a ti, Señor, ayúdanos a predicar, que Cristo murió, y resucitó, y por eso, ahora podemos tener entrada, por eso, esa acta de decretos, esa carta de divorcio, Señor, ha sido anulada, y clavada en la cruz, para que hoy, podamos casarnos contigo, Señor, como tu novia, como pueblo santo, ayúdanos a vivir así, Padre, hay tanto que descubrir, ayúdanos, ayúdanos a terminar, ayúdanos a avanzar, y ayúdanos a entender, y no nos dejes, Señor, si tenemos dudas, no dejes que el enemigo venga, y cabe, pozo, Señor, en donde caemos, no dejes, Señor, ayúdanos a escudriñar, tu palabra, a buscarte con todo el corazón, para entenderla, gracias, Padre, por darnos esta bendición, de estar juntos, en el nombre de Jesús, oramos, Amén, nos vemos próximo sábado, a las ocho y media de la mañana, los que no han pagado su desayuno, les ruego, por favor, te puedes parar, este Gabino, para que vean, Gabino, está recibiendo el pago, por favor, ayúdanos, los que desayunaron, por favor, ayúdanos con tu pago, y que el Señor les bendiga, grandemente, les, ocho y media, ocho y media, próximo sábado, aquí, nos vemos, frájil, ide, 密 verwежaded, les bendiga, y cu giornos, todos los que te in�an, lo que nos dan y media, o no y media, que la feminina, nos네요, atrapa,